Hola Cor Aprovecho para... He hecho esta y me voy Me han llamado a fila No se puede ni esperar Ahora los 10 minutos, venga que ya ha acabado chavales Ya ha terminado Rapidito y vuelves En la antena, en la antena 1 Oh, y este por detrás En el helicóptero había otro Relaja, relaja No me quites mis armas En el heli, en el heli otro Os cae uno, os cae uno ahí Zumba otra vez Le doy yo candela ahora aquí Omenaza 3 levi No me habéis dejado ni un puto arma aquí Caña de roba Estoy con mi arma de siempre Me tiran un cluster, eh Me voy para vosotros Mamá Ha batido el de... El de detrás de Madalakil Se ha muerto ¿De dónde? Uno de aquí detrás ha batido Se están yendo, ya mira donde caen Bueno, viene para acá ese ¿Matasteis al del heli? Sin placa lo he dejado Me cago en dios Matasteis al del heli? Si, yo... Si llevo un rato diciendo que he matado uno aquí, cabrón Joder, pero aquí... Coge el bounty ese Piras En serio no tenemos pasta tío Que a ver si no hemos hecho nada Tenemos que matar a esos Ya si tenemos, eh Caja de vale aquí Lo vas a pillar tú Ahora los dos niños va a llevar el nip Los dos, ¿no? Igual que vamos ahí arriba, vamos a cargar uno de esos primero, ¿no? No, esos ya no somos Hay que seguir para cargárselos, ¿no? ¿Qué te pensabas? Que yo no sé Vamos Pasamos otra vez, hombre Vamos, y están los dos pegándose en nipazos Espérate, el es vivo, que... Bueno, subimos tú y yo, venga La verdad es que nos sobran estos dos paquetes, tío Vamos a subir los dos, tío Calla, coño ¿Qué tienen con el sniper, vamos? Los son aquí, eh Nos he dado todas, cabrón Con el sniper Vale, ruido, hombre Cabrón, no viví Sí Hay otro, eh Aquí, aquí Come polla, escopetil, coña Yo decía que no hacía falta Pues si no vengo yo a morir los dos No, sí Los cojones Estaba repartiendo a Moe el Levy, la escopeta esa Había gente en las tiendas, eh Sniper, apuntamos ¿Puede? De la casa de antes, darriba, darriba, darriba de todo Hacemos el líder que dice, muy rico, cobramos un tío malo No hay puta mierda de nip que lleva a estos tíos, oye Está arriba, el tío Está ahí Cubrid, me voy a coger el lado Tení palas de nip que, lo digo, no tiras ya a la caja de bala Yo tengo una, yo tengo una Yo las voy a llevar A la caja de la derecha, eh Sí Es cubo, eh Voy yo para cuando me maten a me que matar al tío Vale Así que está en la siguiente Sí, pero el tío se va corriendo Está ahí ¿Dónde? Se lo ha perdido, tío, en la otra casa Se ha tirado por ahí No me marca nadie Se ha ido por detrás Está aquí caja de bala Se ha ido por detrás Voy a coger otra 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 Oh, hay una ahí en la hacienda No, te está dando el de arriba No, no, y ahí también, y ahí también Que es el que me ha matado ¡Dios! Me ha rematado, tío Fue para... Sigue ahí, eh ¿Qué estamos, solo dos? Sí, a mí me ha rematado Me batió con el nip y me ha rematado el otro Ahí estamos uno Cuidado, cuidado, cuidado Dame un toque Cor Daño cerebral Daño cerebral ¿Qué? Estamos trabajando en ello ¿Qué? Estamos trabajando en ello ¿Qué? Estamos trabajando en ello ¡Eh! ¿Qué coño? Vienen desde... Desde las tiendas Están aquí, en las tiendas, eh No sé qué coño están lanzando, tío Tirar, mira, está ahí el tío ¡Oh, qué gilipollas ha sido! ¡Oh! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Que me tiran! ¡No tengo armas, tío! ¡Una bala, tío! Mira, aquí hay una vuelvo Tenéis una sniper ahí Me estoy curando Sin bala Si me dais balas de sniper Ah, vale, aquí hay armas Veinticuatro balas de sniper aquí La casa en la hay gente, eh Levi, Levi Quieren que vení lo de atrás Nos están lanzando un air strike, eh Ojo Hostia, hay que ir para atrás, eh A donde... A donde nacimos, eh Tire un pavo ahí Matarlo, eh Tenemos que bajar, tenemos que bajar, tenemos que bajar Bueno, pues cuando digas Cuando digas, bajamos Vámonos ya, vámonos ya por la izquierda A la izquierda Ojo, eh Me han disparado de... Si, si, de la derecha Bueno, ha tirado, viste el... Dios, por detrás Vení, vení, vení Pero bajaros Que no puedo A ver, joder, me cago en Dios Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo Todo a mí Voy, voy a... Se metió en la casa el tío Tengo 48 balas, voy a rejugármela Tengo yo caja de balas, tengo yo caja de balas Tengo yo caja de balas, la tiro aquí Caja de chapas La tiro aquí, la caja de... de balas ¡No! ¡Branca! Está tosiendo alguien, eh Sí, es el tío ese No tengo chapas, eh Mira, ahí va Vale, ya está Bueno, bueno, bueno Acabamos... Eh, otro tío delante ¿Dónde? ¿Dónde está? Joder, al fondo, al fondo Está donde el misil Donde el misil Sí, sí, lo vi, lo vi Ah, tío Vení, veníos pa' acá, tío A coger altura Eh, mira, allí Allí al lado del... De la... Ahora es como se llama La antena Un chapas ese Estoy mirando a Bay Quiero a ver si aprendo algo Eh... hay que moverse para atrás Tienen que venir hacia nosotros, eh Pero lleve a uno El misil, el misil Tirado Tirado Ah, a la izquierda No lo vas a prender Caga con dios, tío Puta, que de mierda, tío Es el a uno, eh Sí, está ahí, está ahí Hostia, me tiró ¿Qué, qué? De atrás De atrás No estás, no? Buena, joder Qué mal, tío Qué mal lo hice ahí con el final Fallé Pfff Muy buena, gente No me gustó la laca, tío Me gusta la laca, na'eh No doy una mierda ¿Cómo puede llevar a la gente esa alcalde? ¿Qué arma llevaba? ¡Lapa! Bueno, no está tan mala la alcalde Con más daño que nadie estuvo la media hora en el suelo Sí Os he hecho alto, yo no voy por fuera He tenido que venir a haceros el carrito de la era Bueno, ya habíamos ganado alguna, creo Sí, una buena Y algún segundo Si termino rápido vuelvo ¡Chismas! Nada, eres de la ejaculación Precoz No cayó nadie aquí, ¿no? Cuidado Un chaleco aquí Un chaleco aquí ¿Más? Un chaleco aquí Un chaleco aquí Un chaleco aquí Un chaleco aquí Despejame... No, no me lo tiras todo. ¡Dame algo de pasta, Luis! No, no me lo tiras todo. Toma. Toma. Veo luces de neón en las esquinas, tío. Ya, un clásico. Vamos para arriba, venga. Está ahí, ¿eh? Vamos sin Ellie, ¿no? Sí, sí, vamos sin Ellie. Si no, nos ven. Están en la casa verde. Y peleando las metálicas también, ¿eh? Vale, vale. Tenemos uno dentro de la casa. Voy, voy para dentro de la casa, ¿eh? Vale. 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 La casa al lado tenemos otro. ¿Vamos para allá o qué? Acabo de saltar. Ya lo tiene. No hace falta ir para allá. Vale. Oh, no. Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Está ahí, en la puerta, en la puerta, en la puerta. Muerto. Aquí, 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 fuera. ¿Me mataste? ¿Me mataste? Uf. Lo voy a ir al corte. Buena, buena. Vaya salvada. Eso sí que fue una buena salvada. Sí, sí, sí. Ya me veía muerto. Yo gasté el revive, eh. Tengo que pillar algo. Sí, porque no me dio tiempo a revivirlo. No, no, no pasa nada. ¿De dónde? Ahí, tío, en la tienda de campaña y en la primera caja de aquí también, eh. ¿Ese cabrón ha batido? Viene uno, viene. Está muerto. Abatí a un cabrón allí, pero... Hay chaleco aquí, si queréis. Aquí, está marcado tío, a este cabrón voy ahí tío. Se fue para aquí, se fue para aquí. Se ha revivido, se ha revivido, se ha revivido. Tío bro, me estaba escuchando aquí. Tirado uno, lo remato. Vale, ya están los dos muertos. Me dice, en tu padre me cago. ¿Lo dijo eso? Sí, me dijo. Los he tirado dos veces a uno y uno a otro tío, me cago un dios. Yo quería salvarte el culo. Sí, sí, literal. Pero es que era superior a mí, tío, ya tenía que irle, me cago un dios. Uff, qué susto. Desde arriba, desde arriba. Voy a poner el trofe aquí, por si... Tumbao. Allí. Tire un ataque aéreo. Si son como los de ellos, deberían de tirarlos dentro de la casa. Ah, pero es cluster, joder. Ya, ya, pero bueno. Prende auto-record en la tienda. Vamos. O sea, Levi. Ah, joder. Así voy, voy. Como siempre eres el naranja, tío. Me he liao. Vale, yo he pillado un ataque aéreo, eh. Por si un caso... Yo lo voy a pillar. Toma, te tiras dinero, Levi. Y tiras un UAV. Se quedó bugueado, ¿no? Eso. Bueno. Que un... Que pille core un UAV. Ah, da igual, da igual. Ahora después. Se quedó bugueado el pavo, tío. Sí. Me jodas. No me mola nada. Ah, con center, eh. Uh, me quedé sin munición, destino. Toma. Gracias, tío. Yo tengo caja de bala, eh. Vamos a tener que ir a con center. Voy a casarlo a coger... Joder, tío. Bueno. El bounty. Casi esperamos, ¿no? En la liquidación. Digo que casi esperamos, no vamos a ningún lado, ¿no? Sí, tiene dinero el core para meter un UAV y pillar otro, eh. Con la liquidación. Grupo es bien. Gracias, tío. Están pegando ahí arriba y tenemos un grupo aquí. Ahí hay una caja, eh. Ahora que pío algo. No asoma en los cabrones esos de... Hay un ting ahí, eh. A las cas, bueno, no, no, pero les quedan fuera. Sí, sí, están aquí, están aquí, están aquí, eh. Tienen que salir. No, ya está muerto, está muerto. Sí, a la derecha, a la derecha. Están aquí, mira, mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oh, sin chapas pero no tirado, eh. De todas maneras ahí no le vale, tiene que venirse. Guau. ¿Dónde? Me la han pegado de gordo, de ahí de naranja. ¿Te puedo levantar? Vale. Tirao el tío ese de naranja, eh. Hijo de puta. No tengo muchas balas, eh. Tengo muchas bajas de balas. Bueno, me quedan 100 por ahora, eh, pero bueno. Venga, a las tiendas, vamos a las tiendas. Espera, 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 un segundo, un segundo, un segundo. ¿Aguantamos? Sí, sí. Yo aguantaría, tío. Aquí tenemos... Las tiendas que no vamos a tener visión por ningún lado, tío. Como mucho nos van a venir de control center. Vale. Quedan... Cuatro equipos... No, tres equipos. Oh, me disparan desde allá arriba, desde la ventanita de mierda. ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! Qué bueno, tío, una doble. Pues nos quedan tres, eh. Sí, tres tíos quedan, los de control center. Pues yo no los veo en control, tío. Bueno, yo creo que estarán en control center por descarte. ¡No! Están allí. Están allí, están allí, los he visto, eh. Aquí hay uno, eh. Azul. Pues de ahí tienen que salir, pero mucho, eh. Es nada que eso le tira un aéreo, eh. Más, os voy a tirar el aéreo por aquí. Mira, 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 mira. Sin chapas, el del aire. Tirado. Bueno. Bueno. Los otros están aquí, eh. Están ya en control de allí. Ahora me voy a tirar el aéreo, joder. Están por allí, chavales, eh. Ya están por aquí los otros, eh. ¿Dónde aquí? En verde. Coño, los estoy marcando. Vale, vale. Deja, deja, ese de... A zona, a zona, Levi. Son dos, eh. No me dio el kill. El del de arriba no me dio el kill. Se debió de revivir el hijoputa, eh. Vale, 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 vale. Están en la barandilla. En la barandilla de la izquierda, eh. Aguanta que estoy... Tomado uno. Hay que pusearle, eh. Quedan dos, hay que pusearle, hay que pusearle. Vamos, vamos. ¿Está aquí uno? ¿Que tiras tú? Vale. No está, coño. Bueno. Después de esta lección, grabad la partida si queréis verla, y aprendéis algo. Yo estoy cohibido, tío. Estoy cohibido, por favor, por favor. Si hay gol para todos. Suponga el mejor que ahí... Bueno. Que vea las sismas que... ¡Me he dado tirado, tío! Bueno, chavales, no voy a hacer la cena. Bueno. Planchar unas draguitas. Tú te sales ya también, Baker, ¿no? Sí, sí. Yo luego entraré sin track. Pero ti yo sí. Venga. Venga. Chao. 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 Gracias por ver el video.